Es mi primera muestra individual, sí, en la biblioteca tuve la suerte de participar en muestras colectivas o en algún que otro evento, o en alguna barité, mi muestra sí, es individual. ¿Y de qué va a tratar? No me acuerdo el nombre, pero la muestra es un poco un popurrí de lo que tengo hecho en estos últimos años. Son dibujos, pinturas, collage, tintas, acuarelas, formatos pequeños, grandes formatos. Bueno, un poco es, si bien la gente ya más o menos me conoce, lo que hago es, era un poco, cuando se planteó la idea de hacer la muestra, era de sacar el taller de mi casa, así literal, y tratar de hacer una muestra con eso. Así que, bueno, un poco tiene que ver con el tema de mi diaria, yo trabajo muchísimo, dibujo muchísimo, pinto muchísimo. Así que, bueno, tiene que ver un poco con eso, con mostrar lo que hago a cotidiano acá en la biblioteca. El sábado 28 de abril, ¿a qué hora es la muestra? El sábado 28 de abril, los espero, obvio a todos, 20.30, es la inauguración, creo que va a durar 15 días aproximadamente. Bueno, va a haber un minito, yo capaz que tenga ganas de mostrar también algunos cuadernos, que son como una especie de boceto que hago también. Es que la gente también va a poder chusmear, si quieren colaborar con este servidor pueden también comprar algún trabajo. Pero bueno, la idea es mostrar lo que tengo. Y después va a permanecer aproximadamente 15 días en la sala de la biblioteca. En la sala de la biblioteca 15 días aproximadamente, así que sí, sí. Y después va a permanecer aproximadamente 15 días en la sala de la biblioteca 15 días.